La periodista conoce muy bien a la esposa del rey Felipe, la monarquía española ha estado en peligro en más de una oportunidad. Esta tendencia se intensificó a partir de los escándalos de corrupción que protagonizó el rey Juan Carlos. Su conducta poco ética en el manejo de los recursos económicos y sus deslealtades a la reina Sofía hicieron que muchos ciudadanos cambiaran de parecer en relación a la institución, de repente ya nadie quería líderes con ese estilo. En ese contexto, la reina Leticia se consagró como salvadora y Pilar Eire es una de las que la madre de la princesa Leonora ha sido portada de las revistas nacionales e internacionales en varias oportunidades por salirse de la norma. Lo hizo cada vez que escogió repetir vestido, cuando se acercó amablemente a saludar al público, cuando hizo planes como cualquier ciudadana o bien al elegir los temas por los cuales trabajar. Todas esas acciones hoy pueden ser recopiladas. Pilar Eire es una periodista especializada en realeza, con lo cual conoce como nadie los entresijos de la institución y en particular de la nuera de Doña Sofía. Es habitual que escriba sobre ella, pero en las últimas horas ha publicado un interesante artículo para la revista, lecturas y uno que vale analizar en detalle, ya que sus consecuencias podrían ser las claves del éxito de la monarquía actual y también de la que viene. Pilar Eire ha destacado 10 gestos con los que la reina Leticia se posiciona como una líder comprometida y única en la comparativa con sus colegas. Por ejemplo, es una de las pocas que se ha posicionado abiertamente en favor del colectivo LGTBI, siempre ha apoyado a su suegra en las batallas contra el rey emérito, ha apoyado la causa de Ucrania contra la invasión rusa y trabaja incansablemente contra la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!